Seguimos en escena CB24 y en esta ocasión nos vamos al mundo de la moda porque me encuentro aquí en estudio con nada más y nada menos que el stylist y diseñador de moda costarricense Edwin Ramírez para hablar acerca de su participación en el nuevo programa de E-Entertainment Quiero Lucir Famosa. Bienvenido Edwin. Gracias. A escena CB24. Qué placer, muchísimas gracias y un saludo a toda la teleaudiencia costarricense y a toda la región centroamericana. Formas parte del elenco de Quiero Lucir Famosa. Sí. ¿Cómo estás expectativa? ¿Cómo lo recibiste? Ay, espectacular, de verdad. Trabajar con Apio es un agasajo. Toda la producción es algo espectacular. Recibir a las participantes es un elogio, o sea, que ellas confíen en uno para cambiarle la imagen y que sean como la famosa en la cual se inspiraron. El mismo nombre lo dice, sin embargo, ¿cuál es el fin realmente de este programa? Tomar a personas de la calle, de la sociedad normales, como podríamos decir, y transformarlas en la imagen de una famosa. Por ejemplo, una Carrie Bradshaw, una Kate Middleton, una J. Lowe, no sé, Naomi Campbell, cualquiera de todas las famosas que estamos acostumbrados a ver y esa persona dice, yo quiero verme como ella. Entonces hay que transformarla en el vestuario, en la parte de peluquería y en el make-up. Entonces es todo un proceso integral en donde tomamos a esa persona. Hay casos, por ejemplo, el programa, mi programa que ya está al aire, es una chica que toda ella y todo su guardarropa es de ropa de correr y todo super sport. Y ella dice, pues yo, y ella en la entrevista le decía, Apio, a lo que usted piense, yo he ido en ropa sport. Entonces tenemos que transformarla a que pueda ir a una reunión, a una boda, y no precisamente en tenis y pants. En board, en tops y en todos. Exacto. Como lo acabo de mencionar, ya la primera temporada está al aire. ¿Cómo fue ese proceso de producción? Mira, todo ha sido sumamente lindísimo, por ejemplo, desde que digan vos sos de Costa Rica y el París, yo no sé qué se le infle el pecho porque son detalles que a nivel de producción sabe. El hecho de haber trabajado tanto tiempo, perdón, en tele acá fue una muy buena cuna, una muy buena base para poder trabajar allá. Entonces son detalles muy lindos en donde me trataron super bien, tengo un camerino propio, maquillista personal, asistentes, etcétera, etcétera. Y pues el set es espectacular, los compañeros son muy lindos. En lo personal me llevo hasta el momento una experiencia sumamente rica para lo que ya pueden ver al aire. Fuera de cámara me comentabas que esta temporada es sumamente larga y aproximadamente se va a estar terminando en febrero. Posiblemente, sí. Entonces, digamos, sale un programa, este, de una vez aprovechamos la hora. Todos los jueves a las 7 de la noche Centroamérica, 8 México, Colombia y ahí en todos los horarios respectivos de Latinoamérica. Y quedan las repeticiones de cada una. Entonces sale jueves, lo repiten martes, sábado y domingo, depende. Y luego van haciendo como back de todos los demás programas. Me comentabas que Centroamérica recibió esto de una manera increíble y que te han escribido todos los países de Centroamérica que quieras que seas su asesor y cómo han sido sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias. Aprovecho las cámaras de Sv24 para agradecerles a todo Centroamérica porque me han escrito, de verdad, es muy lindo porque somos centroamericanos, es una región muy hermosa y me encanta cuando Edwin te estoy viendo desde Honduras, te estoy viendo desde Guatemala, desde Panamá, Nicaragua, por supuesto Costa Rica y ya pues más allá México, Colombia, Bolivia, etcétera. Qué rico eso. O sea, qué lindo de verdad. Es muy. El apoyo. El apoyo. O sea, porque somos los países más chiquititos de este lado y pues me encanta porque lo siguen aún y porque escriben, además de que la parte de diseño de moda la he presentado en algunos países de Centroamérica, entonces igual como que realimentas y fortaleces toda esa parte que está increíble. ¿Desde qué edad te empezaste a meter en todo este mundo de la moda? Ay, la pregunta, la pregunta, amigos, la pregunta de escena. Mira, es algo que desde niño me gusta, la verdad, jugaba muñecas de vestir con mis tías y las peinaba y todo, sí, ya luego escuela, cole y brevemente trabajé en un banco, estudié administración, pero dije no, eso no es lo mío y retomé diseño de modos que desde secundaria lo llevaba y ya lo hacía estudiar la carrera como tal y después estudiar diseño de imagen o stylist y ahí voy a ir complementando todo ahorita que saqué la línea de zapatos. Justamente eso era lo que te quería comentar, que ahorita estás de paso en Costa Rica haciendo detalles acerca de tu línea de calzado para dama. Exactamente. Y me comentabas que también abriste una tienda. Sí, yo sí. Hay una tienda que se llama Bishop, está en Latitud Dent, San Pedro, súper fácil, entonces es un espacio de Edwin Ramírez. Entonces hay otras marcas, pero hay un espacio mío, es el único lugar en Centroamérica, en Costa Rica que tiene mi marca por ahora, está la parte de zapatos y viene la parte de hombre como lo decías vos, pero ahí vamos paso a paso. Y en tus proyectos actuales, como comentabas, estás trabajando en asesoría de imagen y es algo que ya le das a cualquier persona que quiera contactarte. Exactamente, muchas veces dicen, ay, pero es que solamente vestir a las personas que trabajan, perdón, en tele o en todos estos medios, pero no es así, cualquier persona tiene, yo considero que el derecho, la obligación y el deber de verse bonita en la calle. Hoy día no hay una, no sé, una objeción para que digan, yo me puedo ver bien, la ropa está súper accesible, creo que es una cuestión de educarse, de culturizar, de aprender, de conocer, de aceptar mi cuerpo. Yo soy de esa manera, este es mi tipo de cuerpo y me tengo que vestir así. Eso va a hacer que la gente te vea bien, porque lamentablemente como te vistes te van a ver, eso es todo. Aunque me digan que soy superficial, no soy superficial, señores, soy muy realista. Y así es como los ve la sociedad. Y ahora, si vas a hacer una boda, tienes que saber cómo vestir. Si vas para una entrevista de trabajo, tienes que saber qué tipo de tacón utilizar, qué tipo de rostro eres, cómo te vas a peinar, la ubicación geográfica, cuáles son los textiles indicados. Las empresas, que las empresas tienen que saber los códigos de vestimenta. Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo, de lo que estoy haciendo. Y ahora que vine acá un poco, unos días, es traer un poco también lo que he trabajado allá en la universidad donde doy clases, en el programa, ya que todo el mundo tiene derecho a verse súper bien. Creo que si nos vemos bien, ¿a quién no nos va a gustar que nos digan qué guapo que está? Y uno se siente bien. ¿Verdad? Y proyectamos diferente y es una cosa... Todo cambia. Es increíble. Y hablando de eso, ¿qué famosos has tenido la oportunidad de asesorar en este mundo de la moda? A ver, por ejemplo, en México trabajo con varias personas de diferentes televisoras. O no vamos a decir los nombres. Por ejemplo, hay una Sandra Corcuera que tiene un canal de música, hay una boliviana que tiene un canal de noticias, Anaí tiene prendas mías en la parte de diseño. Y la parte de imagen también va de la mano y la parte de zapatos viene una campaña muy buena que ahí sí se involucra muchísima gente. Entonces, sí, es un proceso muy amplio porque Edwin Ramírez no solamente tiene la parte de diseño de imagen, tiene la parte de diseño vestuario, la parte de calzado. Entonces, evidentemente hay clientes que amalgamo todos. Sin embargo, hay otras personas que me contratan o buscan mi servicio como stylist, como diseñador de imagen. Otras quieren los zapatos y otras quieren los vestidos. Entonces, es muy relativo, pero la verdad está súper, súper cool poder trabajar en moda, poder comunicar en moda, poder representar a un país y a una región. De verdad que es sumamente rico porque el programa sale para Latinoamérica, Estados, una parte. Por eso está increíble, la verdad está increíble. Así que ya saben, chicos y chicas, si quieren cómo saber lucir, tienen a Edwin Ramírez aquí presente que lo pueden contactar para que les diga así todos esos tips para asistir a cualquier evento. Así que Edwin, tienes las cámaras de CB24 para que invites a la audiencia a que vean este nuevo programa de Entertainment y que te vean a ti con esos nuevos estilos. Calago y con una mujer tan guapa me siento así todo un caballero, de verdad. Chicos y chicas, a toda la audiencia de CB24 le habla Edwin Ramírez desde Costa Rica. Los invito todos los jueves a partir de las 7 de la noche, Centroamérica, 8 PM, México, Colombia y los demás países. Quiero lucir famosa por E-Entertainment Televisions. De verdad, un placer estar acá. Un besote, los espero y nos vemos en las redes sociales y por la pantalla. Pura vida. Antes de irnos, coméntanos cuáles son tus redes para todas aquellas personas que están viendo esta entrevista y te quieran contactar ya mismo, a donde se pueden dirigir. Mira, el Facebook es Edwin Ramírez Diseñador, súper fácil, me gusta. Y el Instagram es Edwin Ramírez ahí y el Twitter es Edwin Ramírez. Entonces, todas aparecen bajo mi nombre y esta carita la van a ver ahí. Ok, perfecto. Así que ya saben, es súper fácil contactar a este diseñador y stylist de moda para que les dé todos esos tips de cómo lucir. Así que conversábamos con el stylist y diseñador de moda costarricense Edwin Ramírez que nos hablaba acerca de su participación en el nuevo programa de E-Entertainment Quiero Lucir Famosa y sus proyectos personales. Vamos a nuestra última pausa comercial, pero ya volvemos con más. Chau.